Las muchachas vistosas cualquier cosa les cae en gracia Se acicalan con esmero y de un brochazo espabina al cielo No se si soy bonita ni tampoco lo quiero ser Cubro mi linda apariencia con la sapiencia y el buen saber Saber estar, educación, cultura, personalidad, buena gente, un tipo admirable por donde se mire Un tío con un corazón maravilloso, un pedagogo que para mí es de los mejores que hay Es más, les voy a contar un pequeño secreto o una pequeña confesión Antes de yo empezar en el mundo de las rondallas, mi director favorito, mi director referente en el que yo siempre me fijaba era en él Hace poco fue propuesto o está propuesto para ser candidato al premio cultura del gobierno de Canarias Ojalá, ojalá, si no es este año, se lo den cuando sea porque lo tiene más que merecido Ha hecho un vídeo fascinante, 38 minutos de oro Que si se pudieran cuadernar sería el vídeo a enseñar en todos lados Él me cuenta que hacía mucho que no tocaba con el laúd, sino que seguía con sus clases de guitarra Estudiando guitarra Preparándose siempre en la guitarra porque es un auténtico fenómeno Y que cogía el laúd después de casi, no sé si me dijo, 20 años Yo les puedo decir que cuando lo escuché, cuando empecé a ver el vídeo Me emocioné Porque dije, qué bonito toca este hombre Don Fernando Hernández León, solo quiero decir que le admiro profundamente Y que para mí y para toda la gente que sepa Este episodio 10 de Melómano del Plectro es todo Un lujo, un honor, un placer y que nadie debe perderse Véanlo de 2, 3, 4, 5, 6 veces Pero véanlo, qué maravilla Gracias, gracias por ser parte de mi espacio Gracias por estar ahí, por enseñarme tanto sin usted saber que me ha enseñado tanto Solo le puedo tratar de don y de usted Le admiro profundamente Gracias, don Fernando Es usted el número uno Vicente de la Jefficiel No, 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 no No, 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 en mi espacio No, no, no No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 Hola! Mi nombre es Fernando Hernández León, soy músico, y, como habrán visto, hoy estoy tocando el laúd. Los que me conocen estarán sorprendidos porque normalmente ejerzo de profesor de guitarra clásica y esa es mi faceta habitual, pero hoy, después de muchos años, de muchísimos años, pues me prodigo un poco de nuevo tocando en la U. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago? Pues porque Raquel Álvarez, que es una institución en el mundo del plectro y del folclore aquí en Tenerife, me ha invitado gentilmente a participar en el programa Menómanos del Plectro. Y bueno, lo que en principio me hizo ilusión, ahora se ha convertido en una emoción constante porque he viajado al pasado, hacía que no tocaba el instrumento, pues, la friolera de como mínimo 30 años. Y bueno, lo desempolvé, le puse cuerdas, más de la cuenta porque comprobé que las calidades y grosores de las cuerdas han cambiado, de manera que he tenido algunos problemas de ese tipo, igual que con la púa, que ya no he conseguido las que yo usaba. Pero bueno, he desempolvado, como digo, el instrumento y he vuelto a las andadas por esta vez. Bien, antes que nada, pues me gustaría hablar del guitarrista que me acompaña. Todo parece que se ha alineado, los astros, y se ha alineado para que todo sea pura emoción porque el guitarrista que me acompaña, Santiago Méndez Padilla, es un íntimo amigo, un amigo de toda la vida. Es un gran músico, profesor superior de guitarra y otras facetas musicales. Y bueno, hemos sido compañeros de fatigas musicales durante muchos años. Bueno, hemos hecho trabajos juntos y también hemos tenido trabajos en paralelo. Ya lo intentaré contar luego. Bueno, pues ha sido para mí una alegría muy grande reencontrarme musicalmente con Santiago. Un amigo y un músico en el que se reúnen dos componentes, la persona y el músico. El músico es excelente, la persona igualmente excelente y con la que siempre, de toda la vida, he sintonizado mucho. Hemos sintonizado mutuamente con mucho sentido del humor y con muchas anécdotas. Y entonces, pues, ha sido una emoción grande poder grabar con él, cosa que no habíamos hecho nunca, curiosamente. Más allá de unos audios antiguos que quedaban de una de tantas aventuras musicales con un trío sudamericano que tuvimos en la juventud, más allá de esos audios puntuales, nunca nos habíamos puesto a grabar y mucho menos un vídeo. Así que ha sido un placer, creo que el placer ha sido mutuo, que él también está contento de haber tenido esta experiencia. Así que este es el guitarrista que me ha acompañado en la primera pieza. Y bueno, también les quería hablar, tengo aquí un guión, porque son muchas cosas las que quiero decir. Les quería comentar aspectos del instrumento que he tocado, que han visto que he tocado. Un instrumento de calidad, un instrumento artesano, construido con maderas nobles, palo santo, pino abeto, alemán. Vamos, lo que lleva un instrumento de concierto, ébano, el cedro de Honduras, etc. Y fue construido por Javier Rojo Solar, uno de los constructores madrileños de mayor solera. Quizás su nombre no es demasiado mediático, pero a nivel de los entendidos, de los que sabemos un poco de este mundo, significa mucho, Javier Rojo Solar. Y tiene una historia muy curiosa este instrumento, porque lo adquirí por la mediación de nada más y nada menos que Pedro Chamorro. Pedro Chamorro es, lo podríamos considerar el padre de los instrumentos de púa, no solo en España, sino en el panorama internacional. Pedro Chamorro y su señora Caridad Simón. Pedro Chamorro es especialista en bandurria, Caridad Simón en la UD. Y los podemos considerar así, los padres de estos instrumentos a nivel internacional, porque en una época donde se tocaban todavía masivamente a nivel popular, estas dos personalidades, Pedro Chamorro y Caridad Simón, los llevaban por el mundo a otro nivel, a otro nivel muy superior. Y Santiago y yo, el guitarrista del que antes les hablaba y yo, tuvimos el placer de conocerlos en el año 1984. Vinieron a Tenerife y a través de una hermana surgió un contacto, y vinieron a Tenerife de vacaciones y ahí nos conocimos. Nos propusimos, Santiago y yo, traerlos de nuevo a Tenerife, pero ya para una estancia profesional. Y fuimos, se nos ocurrió hablar con Manuel Hermoso. Fuimos a la alcaldía, pedimos cita. Don Manuel nos atendió maravillosamente bien. En el instante, don Manuel es una persona muy inteligente, ¿no? Bueno, en el instante que le explicamos, porque claro, nosotros éramos directores de las rondallas del carnaval. Santiago dirigía la Unión Artística del Cabo, en aquel momento, y yo dirigía la Maza Coral Tenerfeña. Entonces, el alcalde, desde el momento que le hablamos del proyecto, de traer a una personalidad tan grande, tan puntera como Pedro Chamorro y Caridad Simón a Tenerife, a impartir un curso, pues enseguida le vio el aspecto, valoró el aspecto de que las rondallas, los miembros de las rondallas se beneficiarán de un pequeño curso de Pedro Chamorro. Y así surgió la venida de ellos dos en 1984 a Tenerife a impartir un curso. Lo impartieron en el Parque Cultural Viega y Clavijo. Y la clausura del curso, como final del curso, dieron un concierto que para mí ha sido inolvidable. Porque yo nunca había oído, por supuesto, pero ni siquiera imaginado que una bandurria y un laúd, sin ningún acompañamiento de guitarra, sin ningún otro instrumento, pudieran hacer algo tan grandioso como lo que se oyó allí aquella noche. En ese instante yo me di cuenta, aparte de todas las explicaciones técnicas que le había dado y cómo concebía la ejecución y la interpretación en el instrumento, pero cuando los oí tocar en concierto me di cuenta que nosotros estábamos a años luz, que éramos unos amañados, unos aprendices. Bueno, a partir de ahí, Pedro Chamorro y Caridad Simón han ido impartiendo docencia en diferentes centros educativos y han ido extendiendo la carrera oficial de Plectro por multitud de conservatorios. De hecho, ya contamos en Canarias con el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, de Gran Canaria, que imparte la carrera. Bueno, pues de ahí surgió un contacto con Pedro Chamorro y en esa época estaban colaborando con el luthier Javier Rojo Solar para recuperar la auténtica familia del laúd español, porque había una especie de mezcla, una especie de batiburrillo con estos instrumentos y ellos a través de documentos, de libros, de grabados, etcétera, pues llegaron a la conclusión de la forma que tenían que tener estos instrumentos, la fisiología y la forma clásica de la familia del laúd español. Y entonces, pues aprovechamos la coyuntura, Santiago y yo, y le pedimos a Pedro que si podía hablar con el luthier para hacernos una bandurria para Santiago y un laúd para mí. Lo hizo, y Pedro Chamorro gentilmente, en otro viaje que hizo posteriormente, a los dos años o algo así, a Gran Canaria, para tocar con la Orquesta Internacional de laúd y Plectro, Roberto Grandío, tocaron también un concierto inolvidable en el Teatro Guineguada, pues nos trajeron nuestros flamantes instrumentos. Y la verdad que yo lo he tocado muy poco, lo he tocado poquísimo. Yo diría que esta es la primera vez que el instrumento recibe un par de horas de toque, porque yo al final pues fui paulatinamente abandonando la interpretación con el timple y con la bandurria y el laúd, para dedicarme de lleno a la guitarra, ¿no? Poco a poco pues mi vida se enfocó, mi vida profesional, por el mundo de los coros, el mundo vocal y por la guitarra clásica. Bueno, pues vamos a escuchar otra piecita y les sigo comentando. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues tenía varias alternativas. Podía haber interpretado música clásica con el laúd, podía haber interpretado música folclórica. ¡Suscríbete al canal! Pero sin embargo, he hecho esto por una razón muy poderosa y es que estas piezas las tocaba una persona que para mí fue un referente en estos instrumentos y del que vamos a hablar durante este vídeo. Don Néstor Delgado. Don Néstor Delgado fue una personalidad del laúd en el Santa Cruz Antiguo. A partir de los años 50, por ahí, Don Néstor Delgado era una persona conocida en el ámbito folclórico y en el ámbito de las rondallas del carnaval. Participó en innumerables agrupaciones del carnaval y agrupaciones folclóricas. La que él más nombraba era la Vincenny de Taco. Pero quizás el tiempo que más empleó y donde más se le conoció profesionalmente fue en el grupo de coros y danzas de la sección femenina de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y ahí es el principio de mi historia con Don Néstor porque tuve el privilegio de hacer un viaje con ese grupo, un viaje que duró 50 días, por el que pateamos Francia y la península, grabamos un disco, actuamos en televisión, en fin, un viaje muy intenso con el grupo de coros y danzas de la sección femenina. Cuando yo tenía 13 años y todavía no había muerto Franco, en fin, en una situación extraña, mis padres me dejaron ir, después de dudarlo mucho, pero bueno, me dejaron ir. No sé qué coste que me cuidaron y me mimaron durante todo el viaje porque yo era la mascota, ¿no? Y ahí empezó mi relación con Don Néstor Delgado. Él tocaba con un estilo, como verán, recargado de tresillos, mordentes, adornos, algunos glisandis. Es decir, tenía su estilo propio y yo siempre traté de copiarlo, ¿no? Le copiaba las piezas porque estas piezas no están escritas. Por eso no he puesto ni siquiera títulos. Pues es una mazurca, una habanera, un pericón, pero no sé ni los títulos. Quizás, quizás algunas de ellas tengan autoría y alguien me pueda informar acerca de su autor o de detalles, ¿no? Pero en realidad no sé las piezas, sino que yo se las oía, se las acompañaba. Y luego yo en mi casa solo trataba de con el laúd copiar ese estilo y copiar las piezas. Y las toco de oído, las he tocado toda la vida de oído y nunca salen igual. Medias parecidas, pero exactamente igual no porque no hay una partitura en la que nos encorsete desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista métrico o incluso melódico. Entonces, bueno, es un recuerdo al que fue mi referente en aquella época con el laúd don Néstor Delgado. Y han oído ustedes, en primer lugar, una habanera que él tocaba, luego un pericón y, a continuación, van a escuchar una mazurca. Pero con el aviso previo de que luego habrá una sorpresa, lo que ha sido para mí la sorpresa de este vídeo y la mejor experiencia de haber grabado para melómanos del préctor. Así que los dejo con la mazurca y volvemos con la sorpresa. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos allá con la sorpresa del vídeo. Tengo aquí un instrumento diferente del que he tocado, distinto. Es otro instrumento que está de visita en casa por unos días. Es otro laúd. Como verán, es un laúd antiguo que está restaurado recientemente. Su actual dueño lo ha restaurado. Está impecable y está en perfectas condiciones de uso. Y está de visita en mi casa porque pude contactar con el dueño de este instrumento, de este preciado instrumento, para que me lo dejara unos días. Con la gran suerte que no solo me dijo que sí, que sin ningún problema me lo dejaba, sino que también se ha prestado a acompañarme tocando una pieza con él. Y esto es lo que ha sido realmente la grata sorpresa, la gratísima experiencia de este vídeo. Y es que el laúd que les acabo de presentar perteneció a don Néstor del Delgado. Y tengo casi la certeza que es el laúd que él llevó aquel viaje del que les hablé. Si quieren saber más de ese viaje pueden mirar en mi canal de YouTube. Y está contado con pelos y señales en el programa, lo conté en el programa Tradición y Folclore hace unos meses. Y en esa entrevista tuve que tragar bastantes nudos de la emoción tan grande de contar aquella experiencia, de recordar a los que ya no están. Y además de poder haber contactado con algunos de los miembros que quedamos por aquí que fueron a ese viaje. Entonces es una experiencia bonita, una aventura de vida bonita que está ahí en el canal. Y les decía que la emoción tan grande que tengo es de poder tocar un laúd que perteneció a don Néstor. Y que hoy en día su actual propietario es José Severo Delgado. José Severo Delgado para los amigos Pepe. Pepe es un amigo del alma de toda la vida. Pepe ejerció su profesión de peluquería en la peluquería de Antonio en la calle La Rosa en pleno Toscal donde yo nací. La peluquería tenía una característica y era que los dos peluqueros, los dos barberos, tocaban instrumentos. Entonces los que pasábamos por allí, además de pelarnos o de hablar, tocábamos y por menos de nada se armaba una parranda. ¿Qué ocurrió con esa peluquería que nos marcó bastante a todos los que pasamos por allí? Por allí pasó muchos personajes que tuvo relevancia en el folclore. Bueno, también hablo en mi canal de los amigos del Toscal, un vídeo dedicado a esa peluquería, a Antonio Encinosos, el dueño, a José Severo Delgado Pepe, su compañero de labor. Y a todos los amigos que pasamos por allí y que tantos ratos felices nos proporcionó aquel entorno chiquitito del barrio del Toscal, la peluquería de Antonio. Bueno, pues don Néstor, don Néstor Delgado, en sus últimos años de vida frecuentó la peluquería de Antonio y Antonio lo cuidó mucho. El hombre pasó unas dificultades de salud y Antonio siempre estuvo ahí. En fin, que la familia de don Néstor, la poca familia que tenía, por cierto, tenía un sobrino, pues se quedó agradecido con Antonio Encinosos y le dejó de recuerdo, para que recordara a don Néstor, le dejó este laburo. Posteriormente Antonio, cuando ya se vio un poco mayor y enfermo, pues hizo lo propio con Pepe. Que mejor depositario del laburo de don Néstor que el compañero de tantos años y amigo íntimo de la peluquería, José Severo. Y esa es la historia bonita por la que Pepe, José Severo, tiene el laburo de don Néstor que yo hoy he podido disfrutar, porque ha sido entre la emoción y el disfrute total. El poder tocar ese instrumento, que creo, insisto, que es el que él llevó a ese viaje al que fuimos con la sección femenina. Tengo indicios de que casi seguro que es este instrumento. Y claro, se produce también el hecho curioso que él no dejaba por nada del mundo tocar sus instrumentos a nadie. Por nada del mundo. Era muy celoso con sus tres laudes. Tenía tres laudes y no había manera. O sea, es que no se nos ocurría ni siquiera el solicitárselo, ¿no? Y que yo hoy lo esté tocando aquí, pues me parece algo increíble, ¿no? En fin, que es una experiencia más de todos estos bonitos días que he ido pasando con el laudo. Así que los dejo con una de las piezas más representativas de su repertorio, del repertorio de don Néstor. Echo de Pover. Así lo llamaba él. Echo de Pover. No sé si es el nombre exacto, el título exacto. Echo de Pover. De Santiago Álvarez. Un gran compositor tinerfeño. También. Quiero advertir que la versión es de oído. Yo nunca he visto la partitura de Echo de Pover. Y a su vez don Néstor lo tocaba de oído. Yo nunca vi a don Néstor leer una partitura y sabía hacerlo. Pero él tocaba de oído. Y así lo toco yo, como él lo tocaba. Con lo cual, si su hijo, Silvestre Álvarez, oye por casualidad esta versión de la obra de su padre, Echo de Pover, pues que sepa que es una aproximación a la obra. Porque yo nunca he visto esa partitura. Entonces la toco tal como la tocaba don Néstor delgado. Así que, con toda la emoción, ahí va Echo de Pover, de Santiago Álvarez. Obra que tocaba muy a menudo don Néstor. Acompañado, encima con el honor de estar acompañado por José Severo Delgado, el dueño del instrumento que fue de don Néstor. Acompañado, encima con el honor de estar acompañado por José Severo Delgado, Acompañado, encima con el honor de estar acompañado por José Severo Delgado, Acompañado, encima con el honor de estar acompañado por José Severo Delgado, y en el honor de estar acompañado por José Severo Delgado, Bueno, ya estamos llegando al final de mi participación en Melóganos del Plectro y antes de terminar, pues quisiera reiterar el agradecimiento a Raquel Álvarez por la invitación. Raquel me ha hecho revivir y se me ha removido mucho por dentro al coger el laud de nuevo y tocar todo esto y haber tenido esta experiencia tan grande. Así que muchísimas gracias, ha sido un honor y aquí lo dejo como una especie de legado para que las nuevas generaciones conozcan cómo se tocaba el laud en aquella época aquí en el Santa Cruz, con estas piezas que podríamos a lo mejor catalogarlas o denominarlas como unas piezas de folclore urbano, permítaseme la licencia de llamarlo así. Así que Raquel, muchísimas gracias por el gesto generoso de invitarme a hacer esto. También quiero reiterar las gracias a mi amigo Santiago Méndez por prestarse a acompañarme y haber pasado tan buenos ratitos de risa mientras lo hacíamos, mientras grabábamos el vídeo y cómo no también a José Severo, a Pepe, pues por el acto generoso de dejarme tocar con el laud que fue de don Néstor con ese laud que tanto significa para mí, porque es una parte de mi vida así que muchas gracias también a Pepe. Nada más, despedirme, espero que esto haya sido de la grado y para finalizar vamos a terminar escuchando otro pericón y quizás la pieza también referente de don Néstor, su famoso vals mazurka. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.